Pastoral Penitenciaria Católica La sede será Tlaxcala, pero un día estarán en Puebla recorriendo nuestra ciudad y la sede arzobispal. Invito a todos los agentes de pastoral a que participen y hagan oración por el éxito de este encuentro de la Pastoral Penitenciaria que se realizará dentro de nuestra provincia eclesiástica. Con mucha frecuencia en mis recorridos, como su hermano arzobispo, visito los reclusorios, visito a nuestros hermanos internos. Y hoy los invito a que participemos con los que vienen de todo nuestro país, de toda nuestra patria, de todas nuestras diócesis a este encuentro nacional. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias.